Música Estoy en el área del lenguaje que nos encargamos a que los niños tengan mejor que ustedes con una excelente pronunciación y una muy buena vocalización Los niños tienen que no nos hablan y nosotros les ayudamos a que se desenvuelvan mejor y se desempeñen en su habla diaria, ¿no? Mira, pero lo que yo veo, estoy viendo como una terapia física, ¿cómo le puede ayudar para que el niño hable? No, aquí, mire, esto es como un gimnasio para el cerebro Oh, ya, perfecto En donde está también el habla, esto le ayuda a coordinar y no la mayoría de niños que uno dice, comienza por aquí, hacen esto Oh, ahí sí Lo que tienen que hacer es, bueno, adelante el otro Claro, entonces ya está A coordinación, coordina Es ser él Ajá, cada que menos Ok, está bien Coordinación visomotora Vamos, otro Otro proyecto del prefecto Jimmy Jairala De la provincia del Guayas Para el Mundo al Día con Gloria A través de este programa Estamos mirando los proyectos de cada uno En ayuda de la comunidad Gracias, les habla Gloria Reyes Valdés Me encuentro en este momento aquí en el Centro Tecnológico Popular de la provincia del Guayas Aquí me encuentro con la presencia de unos estudiantes y algo especial, no videntes Pero eso no les da No ha parado No Significa Que ellos no puedan aprender de la tecnología El Señor Es que les digo, estoy tan impresionada Las lágrimas Brotan de mis ojos Al mirar Cómo estos niños Vienen a aprender la tecnología Aquí el señor Jimmy Jairala El prefecto provincial de la provincia del Guayas Ha hecho posible A este programa Que estos niños menos válidos Tengan la oportunidad De aprender computación Aquí está la foto del prefecto Señor Jimmy Jairala Mis felicitaciones Y les deseo lo mejor A ustedes, niños Les deseo lo mejor ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Sí ¿Les gusta el programa? Sí Bueno, qué hermoso A ver, vamos el de atrás ¿Cómo se llama? Listo Cedejo Qué hermoso Tito ¿Y tú cómo te llama, niña? Linda Linda Qué hermoso, linda ¿Y tú también? A ver No, es que ella sabe que estoy aquí A ver, ¿tú cómo te llamo? Yo me llamo Miguel Miguel ¿Y tú? Angie Angie Ok, ¿y ustedes? ¿Y tu nombre, niño? Yo Víctor Hugo Víctor Hugo León Sánchez Víctor Hugo Felicitaciones Ya Y luego vamos a tener Esa comunicación En las redes cibernéticas Mi nombre es Gloria Reyes Barros Que vengo desde Estados Unidos, Nueva York Trabajo con la comunidad Y para la comunidad Y ustedes son parte de mi éxito ¿Está bien? Bueno Muchas gracias Y vamos a darle un aplauso A nuestro señor prefecto Que nos ha dado la oportunidad Este lindo programa Nuestro señor prefecto Jimmy Jairala Un aplauso pues Gracias Gracias para el mundo al día con Gloria Habla Gloria Reyes Hola, hola, compadreota Gloria Barros Y con nuestro gran amigo Pepín El dueño de esa limusina inmensa Que casi ocupa una de las cuadras nuestras Allá en Nueva York son cuadras más grandes Pero acá es una cuadra inmensa Está parqueada afuera Si ustedes quieren tomarte alguna fotito Enhorabuena Porque es un carro de los que no hay En ninguna parte del país Y Gloria pues Nos ha complacido con su grata visita Ella está haciendo comunicación social En Estados Unidos Es una comunicadora Muy destacada Pues al punto de que Tiene gran éxito en Estados Unidos ¿No? Pero es compatriota nuestra Y ese es el gran éxito Y el gran orgullo que tenemos ¿No? Ella viene a visitarla Viene a visitarla ¿Perdón? Jimmy Jairala Jimmy ya viene La próxima semana El próximo jueves Está acá Jimmy Jairala Acá estamos Gloria Haciendo algo Fuera de serie Estamos enseñándole a los niños Con una herramienta de Microsoft Que se llama Kodo A crear su propio juego digital O sea Lo que nosotros vemos Como muy lejano De esos reportajes Que nos vienen los niños coreanos Creando su propio software De los niños chinos Creando su propio software Ya lo estamos nosotros Haciendo acá Ellos finalmente Pondrán su propio juego digital Y con eso se les estimula Bárbaramente La creatividad La inventiva ¿No? Y bueno Para el mundo al día con Gloria Va a ser lo muy difícil O va a ser lo fácil de los juegos Aquí trabajando con la comunidad Y para la comunidad Desde la provincia de Guayas Guayaquil Gracias Qué enorme que tiene Que parece que llega A una cuadra completa ¿No? Está parqueada allá afuera justamente Cosa que aquí salen Quien quiera tomarse una fotito Con gusto Y nuestras amigas Que hacen comunicación social Allá en Estados Unidos Pero son compatriotas nuestras Embajadoras Bellas embajadoras nuestras Allá en Estados Unidos ¿No? Entonces esto es lo que estamos haciendo Justamente Este curso es Ofimática Aquí están aprendiendo Tres herramientas ¿No? ¿Qué herramientas están aprendiendo acá? Word Excel Word Excel Power Power ¿No? ¿Les está siendo útil el curso? Sí ¿Ah? ¿Es interesante? Sí ¿Les va a servir después? Sí ¿Y cuánto les cuesta? Nada Es gratuito ¿Y qué necesitan ustedes para inscribirse? Para ser parte de eso Solamente La decisión voluntaria Ah bueno Vamos a darle un aplauso A quienes hacen posible Este gran programa Este gran evento Para ustedes Al señor prefecto del Guayas A usted Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí desde la provincia del Guayas Guayaquil En este proyecto Educando Cibernéticamente Aquí a Bueno Y tiene edades Bueno Desde los 14 años Hasta Hasta los 102 años Que tuvimos un señor Que se vino a inscribir aquí una vez A los 102 años Muchísimas gracias Estamos aquí con la presencia Su nombre Abogado Henry Carrascal A sus órdenes Usted representa Soy el director encargado Del centro tecnológico popular Pero mi cargo En la prefectura del Guayas Es asesor De relaciones públicas Nacionales e internacionales De la prefectura Muchas gracias Para el programa En un Daldía con Gloria Les habla Gloria Reyes Barro Llevando el mensaje De nuestra comunidad De nuestros ecuatorianos Y como decir De Guayaquil La provincia del Guayas Gracias Patriotas Que han hecho realmente Patria En Estados Unidos Tengo a la comunicadora social Gloria Barros Bueno Tenemos que decir Su nombre Disculpe Marisol Marisol también Y bueno Pepín No sé si ustedes han visto Ya algunos reportajes De la televisión Pepín es el dueño De esa limusina negra Grandota Que ha venido Que está recorriendo Toda América Está parqueada De acá afuera Si ustedes quieren Tomarse alguna fotito Hasta las órdenes No sé o no Pepín Así es Es una limusina Que casi abarca Media cuadra Así inmensa Larguísima ¿No? Esos carros no hay acá Mientras que la comunicadora Gloria Barros Ha venido Con una jueza En Estados Unidos Que orgullosamente Es ecuatoriana ¿No? Ella también es ecuatoriana Y está ejerciendo La comunicación Allá en Estados Unidos Nosotros como ecuatorianos Tenemos que sentirnos Complacidos Y muy orgullosos De que nuestra gente Esté haciendo patria Allá en ese gran país Como en los Estados Unidos De Norteamérica ¿A quién le estamos enseñando Código a esta Anitta María? No, estamos nosotros Viendo a lo que pasa A básico Este es un curso básico Aquí le estamos enseñando A manejar El teclado A manejar El mouse Diferencia entre Lo que es word Perdón Diferencia de lo que es software Lo que es hardware ¿No? Lo básico ¿Este proyecto También es La prefectura? Este proyecto Es 100% Patrocinado Por la prefectura Del Guayas Con cooperación De entidades Como la Agencia De Cooperación Internacional De Corea del Sur COICA Y también con Microsoft Que nos dona Los licenciamientos ¿No? Pero este proyecto Es de la prefectura Del Guayas Impulsado por un hombre Que ama la tecnología Como el licenciado Jimmy Jaira La Balaza ¿No? La idea Del licenciado Jimmy Jaira La Balaza Es aumentar La capacidad productiva Del individuo Por medio de la informática Y de hecho ¿Qué se logra? Porque una persona Que no conoce informática Es una persona Que tiene series limitantes Claro En este medio Muchísimas gracias Para el programa El Mundo al Día Con Gloria Desde la provincia Del Guayas Guayaquil Les habla Gloria Reyes Barros Pronto nos vamos a ver Felicitaciones niños Un aplauso para Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.